Gracias. Dijiste que no ibas a venir. Cambié de parecer. ¿Le molesta? Por favor, no vayas a cometer ninguna imprudencia. El de las imprudencias no soy yo, sino su hijo. ¿Y a dónde se fue de viaje? A la capital, doña Magdalena. ¡Ay, cuente! Dicen que se está convirtiendo en una ciudad enorme, que ni siquiera se puede pasear por la Alameda de tantos coches que hay. Así es. ¿Y qué fue hacer allá? Quería ver unos negocios. ¿No estará pensando en mudarse para la capital? ¿O sí? No, de ninguna manera. Esta es mi casa. ¡No, de ninguna manera! ¡No, de ninguna manera! ¡No, de ninguna manera! Sí, es muy linda. Sí. Dijiste que iríamos a la fiesta de Andrés. ¿Por qué te quieres ir? ¿Te molesta la presencia de Luis Acu? No, solo te lo estaba recordando. Mi amor, no nos podemos ir ni despedirnos así porque no hemos felicitado todavía a los novios. ¿No puedes quitarle la vista de encima? Gracias. Beguísimas, José Luis. Gracias. Blanca es la mayorcita y Lourdes es un dueño menor. Tiene usted dos hijas encantadoras, doña Ingracia. Gracias. Blanca, borda, precioso. Y Lourdes canta como los ángeles. Cualidades muy hermosas en unas damas. Gracias. Como yerno, ¿no se lo recomienda, doña Ingracia? Excelencia. Luis es incapaz de serle fiel a una mujer. Ay, no diga eso. ¿Ve a aquella señora que está allá? Tiene un bastardo de él. Con permiso. Traves. Me estás lastimando, primo. ¿Te molesta la verdad? Si quieres la verdad, ahora mismo la hacemos pública y sabes muy bien a lo que me refiero. Don Diego, don Diego, ¿no quiere anunciar que en cuanto oscurezca va a haber fuegos de artificio? Eh, sí, sí, claro, claro. Damas y caballeros. Al caer la noche, ustedes van a presenciar unos hermosos fuegos artificiales sobre la laguna. ¡Ja, ja, ja!